La sonrisa dulce y la boca encendida y yo he puesto mi alma silenciosa y tranquila a soñar a las sombras de tus largas pestañas a soñar a las sombras de tus largas pestañas Un aplauso para ustedes, bravo público de Ana Mayer Deja hoy que mi palabra El amor se te acerque y te diga al oído la verdad de mi alma Mi devoción ardiente por tu rostro moreno por tus manos desanas y tu cuerpo pequeño